Señor Secretario Técnico, disculpen que tengo un problema con el video, no es que no quiera aparecer en la cámara, se está congelando la imagen. Un saludo muy especial para el señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negred, para el Vicecontralor General, el doctor Julián Mauricio Ruiz, los mayores deseos de recuperación del Contralor General de la República en este virus que nos arrincona a todos y que tarde o temprano toca nuestras puertas. Yo quiero saludar muy especialmente a los representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, a Ludirlena Pérez Carvajal, a Dorico Guerra, a Blas de Mosquera, a los representantes de las víctimas étnicas, a la señora Ana Rovira Vuelvas, Edgar Alberto Velasco, Arnulfo Cardosi, Eduardo Gómez, Larry Gómez. Yo quiero felicitar además a los defensores y contralor delegado que hacen parte de la Comisión de Seguimiento, a los procuradores delegados, Elena Ambrosi y Richard Moreno. El propósito fundamental, como todos sabemos, ya lo señaló el señor Secretario Técnico, es presentar este balance de un trabajo que ha sido intenso, un trabajo que ha sido muy útil. Por eso yo quiero darle particularmente las gracias al defensor, a la defensoría, a la contraloría. Yo creo que cada día avanzamos más en temas de metodología, de calidad de seguimiento, de recomendaciones. Al fin y al cabo, lo primero que hay que decir es que aquí el logro de la vigencia de la ley, que ya está en una ponencia en el Congreso, es menor frente a la capacidad que debemos tener para fortalecer la implementación y aprovechar este momento de prórroga por 10 años de la vigencia de la ley para hacer este alto en el camino y ver cómo podemos seguir fortaleciendo estos escenarios institucionales y legales para garantizar la reparación integral. Lo que vamos aquí es examinar cifras. Aquí no solo hay juicios de valor basados en cuestiones conceptuales, sino que son el resultado de las cifras y de los balances que han hecho nuestras procuradorías delegadas, nuestras contralorías delegadas y por supuesto el defensor delegado. Yo creo que esto además está en un escenario, es un escenario lamentable, un escenario de aumento de la vulneración de los derechos contra los líderes sociales, los líderes comunitarios, los defensores de derechos humanos. Eso no es un secreto para nadie y eso afecta indiscutiblemente todo este balance que estamos haciendo. Los temas, ustedes saben cuáles son, son los temas de la rehabilitación, del cumplimiento de las sentencias de restitución, de las indemnizaciones, de los programas de reparación colectiva. Y lo primero que quiero decir es un poco regresar a otras de estas reuniones periódicas para decir que de alguna manera, y es triste decirlo, seguimos en una situación de incertidumbre, estamos en un momento de discusión del presupuesto general de la nación y tenemos que decir que hay incertidumbre en relación con la financiación, con el cumplimiento de las metas, ya lo dirán quienes van a presentar los informes, pero sobre todo lo dirán quienes están en los territorios sufriendo precisamente estas carencias. Es decir, es la importancia que le damos a todos los representantes de las mesas de víctimas. Yo creo que el país debe abordar estos temas en el marco de un debate sobre la forma como se está recrudeciendo la violencia en los territorios y como lamentablemente, lejos de disminuir el número de víctimas o avanzar con paso firme en la reparación, lo que estamos viendo es un aumento del número de víctimas precisamente porque la maquinaria de la guerra, como lo he repetido muchas veces, no ha estado confinada ni se quedó quieta durante esta pandemia. Por eso yo termino simplemente esta primera introducción dejando varias preguntas sobre la mesa. Quiero dejar 10 preguntas que son de alguna manera las preguntas que nos ayudan a resolver el informe y un poco el plan a seguir después de las conclusiones que se van a presentar en el día de hoy. Primero, si se han materializado las apuestas y las ofertas del Gobierno Nacional. Segundo, si aquí de verdad se ha producido, como se ha reclamado desde el comienzo, una articulación con la política social o simplemente los cumplimientos a los derechos de las víctimas son un apéndice que entra por una puerta lateral a la política social central del Estado. Tercero, ¿cuáles son los resultados en materia de desarrollo territorial? Particularmente en el énfasis que le hemos puesto nosotros siempre, todos creo, las entidades y los representantes de las víctimas a los temas de la reforma rural integrada. Cuarto, ¿cuáles son los resultados con números en términos de la implementación de reparación? Quinto, gravísimo, ¿cuál es la medición del impacto del COVID-19 y cuáles han sido las acciones del Estado para tratar de neutralizar, de gestionar todos los efectos que la pandemia ha tenido sobre las víctimas? Probablemente habrá nuevas víctimas, esa es la pregunta, y aquellas que estaban superando la situación de vulnerabilidad, ¿en qué situación se encuentran desde el punto de vista de la garantía de sus derechos, donde el derecho a la salud sabemos cómo está afectando, por ejemplo, las poblaciones étnicas y afros en Colombia, que son, por supuesto, grandes colectivos afectados por toda esta materia? Sexto, si hay mediciones del gobierno, que será muy importante, yo creo que en nuestros informes esto es clave, aquí llevamos, ayer cumplimos cinco meses de confinamiento, y los temas es cómo estamos calculando la afectación sobre las víctimas de todos estos fenómenos que partieron en dos, no solo la historia de Colombia, sino la historia del mundo. En séptimo lugar, si podemos decir que hay avances certeros y en qué dirección, o como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, seguimos estancados y lo que caracteriza a esto es una inercia que tenemos que combatir. Octavo, ¿qué nos toca a los organismos de control? Porque al fin y al cabo aquí también hay responsabilidades nuestras y cuáles han sido nuestras acciones hasta el momento y cómo vamos a seguir en un solo frente hacia adelante. Yo en ese particular, y si me permiten, quiero sugerir que quede en adelante un plan de acción que incluso particularmente el doctor Carlos Negrete, que ha jugado un papel tan importante, pueda entregárselo al nuevo defensor del pueblo y que el nuevo defensor del pueblo asuma esto como una hoja de ruta incuestionable, imperdible de aquí en adelante para la defensoría como se ha venido presentando hasta el momento. Lo noveno es una cosa operativa que yo quiero dejar, que la discutíamos en la última reunión, y es cómo vamos a lograr que el gobierno reaccione frente a la presentación de este informe. Y cuando vayamos avanzando en el informe, yo voy a presentar algunas propuestas. Y lo último sería, de nuevo, la interlocución con alcaldes y gobernadores. Ayer se produjo un relevo en la Federación Nacional de Departamentos, el nuevo defensor del pueblo viene de esa entidad. Yo creo que es la hora de tener un debate abierto en esta materia con las entidades, con los gremios que reúnen a los gobernadores y a los alcaldes, porque todos sabemos las grandes deficiencias, las grandes carencias, a nivel, por ejemplo, de las mesas en el marco municipal, a nivel de la planeación y de los presupuestos en el marco departamental. Para no hablar de la necesidad, y con esto sí termino, que es una de las grandes conclusiones que la dejo sobre la mesa para la discusión, particularmente con los colegas de la Contraloría, de cómo metemos este debate de nuevo por la puerta de adelante en la discusión del Presupuesto General de la Nación que se está dando en el Congreso de la República. Me parece que nuestra acción tiene que ser simultánea en dos frentes, con el Congreso de la República y, por supuesto, con el presidente. Aquí sí algo ha faltado, esa articulación de autoridades, tanto a nivel vertical en lo territorial, como a nivel horizontal con otras ramas del poder público. Y, por supuesto, que estas alarmas que desde los organismos de control estamos haciendo no se queden una vez más como un grito en el desierto, precisamente por lo que representa el compromiso de estos organismos de control con los derechos de las víctimas. Yo lo dejo ahí. Espero que esta sea una jornada muy fructífera. Vamos a ver si puedo reconectar mi cámara, mi imagen, durante la sesión. Y aquí seguiremos pendientes durante toda la mañana, sobre todo de las intervenciones de todos nuestros delegados, como los representantes de las víctimas y de la sociedad civil. Que estamos es aquí para hoy. Muchas gracias.